Hola, yo soy Kay y hoy vamos a cantar La Diabla de Javi. Es la canción que más me han pedido este año, 2024. Adjunto a prueba. Sí, muchísimo. El comentario ganador de hoy es este. Ustedes saben que me encantan sus comentarios, me dan muchísimas ganas de seguir adelante y por ustedes es que estamos aquí. Y pues vamos a cantarla. Yo azul, tu rojo, ambos naranja. Si te gustó, dale like, suscríbete y sígueme en mis demás redes sociales, por favor. Y vamos a cantar. No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Eres niña mala, soy nota, mi amor. Mira cómo baila. De luna o diez, tú eres un millón. Te entendí, valenciaga. Lo que quieras, mi amor, te bajo a la luna. Pero es que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Ah, 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 ah. Soy la malofrencia y eso te gustó. Si te vas conmigo, puro cristiandrador, pa' ti me sobra lana. Mi chula princesa, mi chula princesa. Y si te dejas, verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Ah, 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 ah. Adiós. 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 Gracias por ver el video.